En esta clase voy a empezar a grabar, lo que vamos a hacer en esta clase es que todo el valor de la temperatura aparezca en la pantalla, eso necesito, que aparezca en la pantalla. Ok, si yo logro esto pues ya voy a tener la práctica hecha, entonces nada más necesito que la temperatura aparezca en la pantalla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vean, lo único que vamos a hacer es lo siguiente, voy a situarme aquí en esta parte y me voy a ubicar aquí en la parte de arriba, voy a hacer un poco más grande esta parte del código, si puedo ampliarla mucho que mejor para que la vean ustedes. Ahí está, me voy a situar solamente en el código, ahí está. Voy a quitar esto de mientras, voy a bajar y tengo, de código nada más tengo esto, ¿sale? Tengo donde incluyo la librería, donde le estoy diciendo para qué sirve cada uno de los pines de la LCD, le estoy diciendo que tengo conectado al 12, al 11, al 5, al 4, al 3, al 2. Tengo los variables de temperatura, el sensor A0, o sea el que está leyendo, ¿quién es el que lee? Este, el A0, el que tengo de cable morado. Le estoy indicando que se va a llamar sensor de entrada y le estoy indicando que es un valor de temperatura y que va a ser decimal, eso es lo que le estoy indicando. Después le estoy diciendo que tengo conectado también un LED rojo al número 7 de mi Arduino. Aquí está el número 7, lo puse de color rosado, a este va conectado mi LED y le estoy indicando también que quiero que me lo muestre los datos en el monitor, en aquí, aquí donde están ustedes viendo los valores. Se lo estoy indicando desde acá que tiene que encenderse y le estoy indicando también que encienda la pantallita de esta pantallita del LCD, se enciende. Miren, cuando yo le doy a iniciar simulación, se van a percatar que este se enciende, ahí está. ¿Ven que se enciende? ¿Por qué se enciende? Porque aquí le estoy diciendo que se encienda, ¿sale? Y le estoy indicando el tamaño. ¿De qué tamaño es? De 16 caracteres de forma horizontal y dos columnas. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿ok? Luego, le estoy indicando de que el pin mouse, o sea, el pin rojo sea una salida, nuestro pin sea una salida, nuestro LED, ¿sale? O sea, ¿por qué salida? Porque todo lo que va a leer la tarjeta, lo va a interpretar la tarjeta y como salida va a mandar una señal y se va a encender el LED. Por eso le damos nosotros el valor de salida, le ponemos output. Después, en el ciclo, dentro del ciclo, dentro del programa, ¿Qué es lo que va a hacer? Todo lo que estoy aquí seleccionando. Eso es lo que realiza. Primero, hace el cálculo y lo convierte a grados centígrados, ¿sale? Esto es pura, esto es parte de las matemáticas de convertir de parte del programa. Esto, esto de acá no tiene gran ciencia porque esto lo puede encontrar en internet. Esto no, digamos, esto no lo inventamos nosotros, ¿ok? Esto lo sacamos de internet para ver cómo convertíamos la temperatura de acuerdo al valor que está leyendo la tarjeta, ¿sale? Lo único que hicimos nosotros fue darle el nombre de sensor entrada, fue darle el nombre de sensor y fue darle el nombre de tem, que es temperatura, ¿ok? Después, ¿qué hicimos? De hecho, alguien puede decir, profe, no me gustaría que se llame tem, mejor que se llame temperatura porque no le entiendo cuando dice tem. Ah, bueno, pues le podemos poner acá temperatura, temperatura. Bueno, a ver, déjenme aquí. Bueno, aquí creo que tengo problemas con, tengo problemas con mi teclado que no me permite escribir nada. A ver, déjenme ver. Sí, me parece que aquí tengo detallitos con mi teclado, para mi tantito. Llevar el código. Si no me permite escribir nada. Y menos. Bueno, aquí tengo tantito de detalles chicos, déjenme actualizar también toda la pantalla. que no me permite mostrar nada. No sé si sea normal. Voy a intentar de escribir algo por acá. Si es el programa. Sí, es el programa. ¿Por qué no me deja? Por ahí. Ahí está. Ahí está, ya me lo permite. Por ahí creo que se vea desactualizado. Cuando tengan problemas así, solo actualicen. Actualicen la pantalla y solito les va a corregir algún detalle que haya. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a poner temperatura. ¿Sale? Temperatura. Entonces, donde diga tem, le vamos a cambiar a temperatura. ¿Sale? Aquí era temperatura. 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 Igual a temperatura. 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 Y aquí también temperatura. ¿Ok? Aquí también le vamos a decir si la temperatura es mayor a 50. Y si la temperatura. ¿Sale? Y acá abajo donde pusimos que imprimiera los valores este monitor. Le vamos a indicar entonces también que coloque temperatura. Entonces vamos a poner aquí temperatura. Ahí está. Entonces ya cambiamos la variable. ¿Sale? No queríamos que se llamara tem. Le pusimos temperatura. El programa tiene que seguir haciendo lo mismo. ¿Sale? Me voy a ir un poco para acá. Este, aquí en monitor en serie. Sigue dándome los valores de temperatura. Me marca 24.71. Ahí está. ¿Sale? Me voy a acercar un poco. Le voy a dar aquí mayor a 50, 69 grados. El LED se enciende. Y el programa sigue haciendo lo mismo. Solamente cambié el valor de tem. Le puse ahora temperatura. Porque por ahí alguien puede decir, Proje, ¿Por qué tem? Bueno, le ponemos temperatura. A veces nada más abreviamos. Fíjense bien. A veces nada más abreviamos algunas variables para que no se haga el código pesado. Entre más pesado sea un código, más difícil le va a hacer al sistema poder leerlo. ¿Sale? Esto es como la lectura de algo. ¿Sale? Entre más pesada, por ejemplo, sea una canción más pesada. O sea, consume más datos. Y si consume más datos, la tarjeta tarda más en procesarlo. Por eso es que a veces algunos códigos se tienen que abreviar para evitar esa parte. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que de inicio la pantallita se enciende. Pero queremos que muestre algo. No nada más se encienda, sino que nos muestre algo. Entonces, ¿Qué vamos a hacer para que nos muestre algo? Lo primerito que voy a hacer es que me aparezca un texto. ¿Sale? Yo quiero que me aparezca un texto. Entonces, aquí donde puse el tamaño de la pantalla y donde le di que se inicializara, voy a escribir lo siguiente. Aquí voy a poner, voy a bajarle y le voy a poner dos diagonales para que me permita escribir un comentario. Y voy a poner, quiero que la pantalla me muestre, me muestre un texto. Me muestre un texto que diga, que me diga, por ejemplo, temperatura. Y listo. Solamente quiero que me diga temperatura, me abarque dos puntitos y abajo me aparezca la temperatura. Eso es lo que quiero que tenga que hacer, pues, el programa. Entonces, le voy a dar un espacio. Y aquí en este espacio voy a escribir lcd.print. Vean, lcd.print. Voy a abrir comillas. Bueno, voy a abrir más bien paréntesis. Y entre comillas voy a poner temperatura. Dos puntos. Dejo un espacio. Y listo. Y acá termino con un punto y coma. Vean, puse lcd.print. Entre paréntesis puse temperatura. Dos puntos. Y dejé un espacio. Y punto y coma. ¿Ok? Si yo hago esto. El, el, digamos, nuestra pantalla lo va a escribir. Vamos a ver si lo escribe. O si tenemos que agregar otro código. O quitar otro código. Entonces, yo le voy a poner aquí iniciar simulación. Y vamos a darnos cuenta de que ahora. Ver si lo escribe o no lo escribe. Vamos a ver si lo escribe. Por aquí no lo marca. Prácticamente no lo muestra. Entonces, vamos a poner detener simulación. Nuevamente. Cuando tengamos problemas de que la lectura no lo, no lo, no lo quiere escribir nuestro programa. Es porque a veces ya nuestro código se, en programación se le conoce como buggear. ¿Ok? Ya se nos buggeó el código. ¿Qué significa que se nos buggeó? De que como ya tiene días que tenemos la práctica en primero de preparatoria. Aquí el nombre de la práctica que tengo acá arriba. Entonces, le cuesta mucho al programa poder, este, limpiar los datos. Por eso es que no, no nos marca. Porque ya nos debería de marcar aquí donde pusimos imprimir. Nos debería de salir. Voy a tratar de volver a actualizar la pantalla. A ver si por alguna razón no lo quiera, no nos quiera mostrar. Pero vamos a poner actualizar a ver si ahora sí nos los muestra. ¿Sale? Esperamos tantito. Esperamos tantito, esperamos tantito. No tenga problemas de conexión también. Vamos a ver si lo escribió. Ok, lo escribió. Vamos a iniciar simulación. A ver si nos lo escorre. No, no nos muestra. Ok. No nos muestra. Nos deja encendido nada más la pantalla. Pero no nos escribe absolutamente nada. Bueno. Vamos a entonces. Ojo. Si no nos muestra el dato. Ok. No nos muestra el dato. Voy a probar aquí tantito un código nada más para probar. Si esto sí lo muestra. Nada más no lo voy a explicar. Vamos a ver si lo. No, tampoco lo muestra. Entonces aquí ya es el código. ¿Sale? Es el código. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a enseñar lo siguiente. Espérame tantito. Voy a tratar de actualizar nuevamente esto. ¿Sale? Nada más voy a borrar tantito esto de acá. Ok. Voy a quitarlo tantito. Espérame tantito para revisar. Espérame tantito. Ok. Bueno. Vamos a iniciar simulación. Y vean. Aquí abajo. Nos marca ya el valor de la temperatura. ¿Sale? Nos marca el valor de la temperatura. Aquí si ustedes observan en este programa que es el mismo que hicimos. ¿Sale? Es el mismo que hicimos a excepción de que ahora nos marcan dos temperaturas. Una nos marca en grados Celsius y otra nos marca en grados Fahrenheit. Si ustedes volvemos a revisar el código, lo único. Ojo, aquí el código anterior no me estaba agarrando por detalles de que ya tenía rato que teníamos abierta la aplicación, esta aplicación en línea. Y se empezó a buggear el código. Esta práctica es la misma. ¿Sale? Son lo que yo he corregido y algunas cositas en cuestiones de los cables. ¿Sale? Y agregué dos LEDs. La única diferencia es que esta es otra práctica. ¿Sale? Pero con el mismo código. ¿Ok? Con el mismo código. Digo, si ustedes analizan es lo mismo. ¿Sale? Censura, solo que aquí dice tema. Aquí ya no le cambiamos. ¿No? Porque si yo escribo algo me lo vuelve a borrar. ¿Sale? Pero ahí quedó como temperatura. Pagan de cuenta que sigue diciendo temperatura. Nada más que dice tema. ¿Sale? Lo vamos a dejar como estaba. ¿Ok? Y si ustedes analizan el... Aquí no. Si yo escribo algo no me lo va a permitir. ¿Ok? No va a permitir porque les comento. El código se buggeó. Pero vean. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Nos habíamos quedado en esta parte. Yo le puse primero lcd.print. Y entre paréntesis yo coloqué temperatura. Si ustedes recuerdan anteriormente no me lo leía porque se había buggeado nuestro programa. Pero si ustedes lo colocan en su práctica les tiene que aparecer. ¿Sale? Les tiene que aparecer. Y les va a aparecer temperatura. Y una vez que ustedes coloquen esta parte del código acá arriba. Les va a aparecer temperatura. ¿Ok? Les va a aparecer temperatura. Después ustedes abajo le van a colocar lcd.setcursor01. Y con eso lo que van a lograr es hacer. ¿Ok? Es hacer de que ya escribió arriba. Ahora escríbeme abajo. O sea, es lo que le estamos diciendo acá. ¿Sale? Ya escribiste arriba. Ahora escríbeme abajo. Y abajo quiero que me pongas c y una f. O sea, el c es para los grados centígrados. Y la f es para los grados Fahrenheit. ¿Ok? Ustedes pueden decir. Pero ¿Por qué hay espacios? Bueno, le voy a dar iniciar simulación. Y vean ustedes nada más cuántos espacios hay. Miren, yo me voy a acercar. Acá donde dice temperatura me voy a acercar un poquito más. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un espacio. Acá hay otro espacio. Ya son dos. Acá hay tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Sale? Donde está el siete, ahí estoy colocando la C. Voy a detener la simulación. Vean. Ojo. En el lugar siete estoy poniendo a C. ¿Cuántos espacios estoy dejando acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en el siete he colocado la letra C. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. O sea, los espacios que ustedes van dejando los tienen que dejar también en el cursor. Por eso, dense cuenta que hay seis espacios acá. Y en el séptimo colocamos a C. Lo mismo con la F. Vean. ¿Cuántos espacios dejé para la F? O sea, aquí puse cuatro, cinco, seis, acá siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y en el dieciséis estoy colocando la F. ¿Ok? Entonces, ya que había siete, acá hay ocho, acá hay nueve, acá hay diez, acá hay once, doce, trece, catorce, quince. Y en el dieciséis puse la F. Puse las comillas, cerré mi paréntesis y puse punto y coma. ¿Sale? Pongo punto y coma para que se cierre lo que tiene que escribir en la parte de abajo. ¿Ok? En la parte de abajo. Y al final le ponemos el pin mode rojo. O putzale la salida, lo de led. ¿Sale? En este caso tenemos dos leds. Aquí nada más sigue el código anterior. Solo está el código del rojo. Y listo. Ahora, lo único que teníamos que hacer abajo, ya que teníamos la fórmula, esta es la fórmula que teníamos, era por ejemplo, agregar otra temperatura. ¿Cómo se agrega otra temperatura? Así como agregamos la temperatura en grados Celsius, que servía para convertirla, que es esta. ¿Sale? Hacíamos exactamente lo mismo con la temperatura en grados Fahrenheit. Nada más poníamos float. ¿Por qué float? Porque es un valor flotante. O bien pudimos haber puesto double. Es lo mismo. Solo que double es para dos decimales. Y float nos puede dar cinco, seis, siete, quince decimales, los que sea. Sea en pequeño o gran medida. Aquí pusimos float. Le decimos temperatura en Fahrenheit va a ser igual. Y aquí ponemos la fórmula para convertir la temperatura Fahrenheit a grados Celsius. ¿Cómo se hace? La temperatura en grados Celsius se multiplica por nueve quintos y se le suma 32. Con esto convertimos nosotros a grados Fahrenheit. ¿Ok? Después, ¿Qué dice acá? LSD punto set cursor. Cero, uno. O sea, le estamos indicando que ya que me tienes la temperatura en Fahrenheit. Ahora, muévete en cero, uno. O sea, muévete abajo. ¿Sale? Y abajo imprimes la temperatura. O sea, la normal. La que hicimos hace rato. La primerita. La temperatura en Celsius. Y después le decimos, después, muévete nueve posiciones abajo y me escribes la temperatura en Fahrenheit. Vamos a ver si es cierto que en nueve se escribe. Yo le voy a dar espacio acá. Le doy iniciar simulación. Y veamos, un espacio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ojo. Y en nueve, escríbeme todo lo demás. La temperatura. Vean. Ahí está. ¿Sale? Hasta acá hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y a partir de nueve empieza la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sale? Ahí empieza la lectura. Ok. Y listo. Se termina la conversión. Después lo que pusimos acá era lo de hace rato. La temperatura es mayor a 50. Se enciende el LED rojo. La temperatura es menor a 50. Y se enciende, se apaga el LED rojo. ¿Sale? Y los demás datos se van mostrando acá. ¿Sale? Si se dan cuenta, yo aquí le puse imprimir. ¿Qué temperatura me está imprimiendo en el monitor? La de abajo es temperatura en Fahrenheit. Le puse Tem F. ¿Sale? ¿Quién es Tem F? El que pusimos acá. ¿Sale? La temperatura en Celsius por nueve quintos más 32. Hasta ahí, chicos, alguna duda. Los quiero escuchar. Les escucho por ahí a Alonso, Andrea, Isaac, Abiel, Mariam, Rocío, Tamara, Valeria, Sara. No, profe. No, profe. Pensé que no iba a agarrar el código porque a mí me marca de error. Ok. ¿Tienen errores en el código nada más? Sí. Ok. Profe, a mí me pasa algo que es, por ejemplo, si tengo un error en el código, digamos, lo cambio y tipo checo los códigos que tengo, lo cambio. Y luego ese código está bien, pero me pone mal otros y luego cambio esos y me vuelvo a poner mal otros y así. Ok. Vean, cuando tienen más de dos errores, ojo, cuando tengan más de dos errores, traten de actualizar la página. ¿Sale? Actualicen la página. ¿Por qué? Porque si no se va a buggear el código y por más que hayan corregido, les va a seguir marcando el error. Entonces, tienen dos errores, tres errores o dos, actualizan la página, actualizan ustedes así como voy a hacer ahorita, actualizo la página. ¿Sale? Actualizo la página hasta que me permita a mí poder volver a simular sin que me marque el error. Porque eso es lo que pasa, que se satura. O sea, no es lo mismo que el programa lo podamos descargar a que la estemos usando en línea. En línea, acuérdense que todo lo que está en línea, se genera algo que se llama cookies. Ok. Y las cookies son, digamos, datos que se van a ir almacenando. Mientras ustedes pasan más tiempo en la computadora, esos datos se van almacenando. Entonces, tratemos de hacer eso. O también pueden irse acá. Miren, aquí, miren. Aquí ya aparecen tres puntitos. Acá arriba. Le van a dar clic en los tres puntitos. Se van a ir donde dice más herramientas. Fíjense bien. Tres puntitos y luego se van a donde dice más herramientas. Y le dicen ustedes, aquí donde dice borrar datos de navegación. Denle clic donde dice borrar datos de navegación. Y les va a aparecer la siguiente ventana. Les aparece esto. Este, miren. Aparece esta ventanita. ¿Sale? En esta ventanita, si tienen seleccionado todo, fíjense bien. Si tienen seleccionado todo, quiten esta. Nada más van a dejar esta. Activa esta. Ahora, dice archivos e imágenes almacenados en caché. Es lo que les digo. La caché que se va almacenando cada vez que estamos en un sitio web. Le damos nosotros clic acá. ¿Sale? Solamente vamos a seleccionar esa. Solamente vamos a seleccionar esa. Las demás las dejamos como están. Y le vamos a dar borrar datos. Eso es para que nos limpie nuestra ventana de donde estamos trabajando. ¿Sale? Toda la ventana que estemos trabajando lo va a borrar. ¿Sale? Y nos va a dejar como si estuviéramos entrando en una computadora nueva. Pero en nuestra cuenta. Lógicamente. No pasa nada. Solamente vamos a borrar lo que nos sirve. Entonces le voy a dar borrar datos. Va a tomarse, no sé, 5 o 6 segundos. No tarda mucho. Y van a ver ustedes que una vez que se borra esto, podemos volver a trabajar. Y vamos. Ahí está. Miren. Ahí ya me permite seguir trabajando normal. Voy a cerrar esto. Vuelvo a actualizar mi página. ¿Sale? Vuelvo a actualizar la página. Esperamos que cargue. Y eso nos evita estar ahí cargando datos que se puedan ahí estar volviendo a almacenar o no. ¿Sale? Y vean ustedes que me permite ahora. Voy a intentar, por ejemplo, lo que hacíamos hace rato. Corregir esta parte donde ponemos otros temp. Poner este, por ejemplo, temperatura. Ven. Ya me permite poner temperatura. ¿Sí? O sea, ya quitamos esa parte que nos estaba, este, evitando trabajar con el, con lo que dice temperatura. Ven. Temperatura. Temperatura. Bueno, aquí también tenemos temperatura. ¿Sale? Temperatura. Ahí está. No temperatura. Temperatura. ¿Sale? Y aquí podemos, bueno, aquí si queremos ver censando el valor temperatura, le ponemos temperatura acá abajo. Y le damos iniciar simulación. ¿Sale? Bueno, aquí nos marca, nos marca aquí un error porque aquí le pusimos temperatura, temperatura. Entonces aquí nos marca que tem. Ah, bueno. Ahí está. Nos dice que por qué estamos usando tem si estamos empezando ya a poner temperatura. Entonces aquí tenemos que poner temperatura. 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 Y temperatura. ¿Se acuerdan que todo donde diga tem tiene que ir temperatura? Aquí también temperatura. ¿Sale? Aquí temperatura también. ¿Sale? Ahí está. Por ahí nos estamos olvidando de poner esto. Y le damos iniciar simulación. Vamos a ver si nos vuelve a marcar el mismo error. Ahí está. Ya no lo marca, ¿no? Ya no lo marca y nos vuelve a mostrar nuevamente el valor de temperatura. ¿Sale? Una está en grados Celsius y otra está en grados Fahrenheit. ¿Ok? Grados Celsius, grados Fahrenheit. Entonces, si ustedes analizan, lo único que estamos haciendo es mostrarlo en la pantalla. No estamos haciendo otra cosa. Ojo, yo puse aquí temperatura. Por ejemplo, alguien puede decir, profe, pero no ponga tem F porque me confunde. Entonces mejor ponga, pues el valor Fahrenheit. Podemos poner Fahrenheit. Ahí está. Fahrenheit. Y aquí donde dice tem F le ponemos Fahrenheit. Tiene que ser igualito con lo que escribimos arriba. Fahrenheit. Ok. Ahí está. Fahrenheit. Fahrenheit. Se usa nada más dos veces. Ok. Le vamos a iniciar simulación. Y vemos cómo nos tiene que marcar aquí la temperatura. No pasa nada. Ahí está. Miren, nos sigue marcando. ¿Sale? Ojo, estos valores yo los estoy asignando. ¿Sale? Yo los estoy asignando. Si yo muevo aquí el cursor. Vean, aquí le doy mover. Bueno, aquí no nos permite ver. Vamos a hacer un poquito más para acá. Y lo voy moviendo. Me estoy moviendo, por ejemplo, a 63 grados. Me estoy moviendo a 62.79 Celsius. Y en Fahrenheit 145.03. ¿Sale? Ok. Hace rato les decía yo. Chicos, yo lo moví al 9. ¿Por qué al 9? Porque estoy tomando tres cifras. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? A partir de aquí de 9 y empieza el conteo. ¿Sale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sale? Las posiciones que va a ocupar la otra temperatura. ¿Sale? Ahí está. Bueno. Pregunta. ¿Alguna duda hasta aquí? Nuevamente. Ya saben qué hacer cuando se traba el programa y no les respete las correcciones. Yo recomiendo lo más rápido es esto. ¿Sale? Los tres puntitos acá. Más herramientas. Borrar datos de navegación. Se vienen ustedes por acá. Y borramos esto. Miren, miren cómo tantito estoy trabajando en Tinkercat. Y ya me están almacenando 7,3. O sea, 7.3 megas de caché. O sea, de lo que está almacenado. Borramos datos. ¿Sale? Esto lo pueden hacer una y otra vez. No afecten nada. Y podemos seguir, este, damos actualizar y seguimos trabajando. ¿Sale? Hasta que se corrija nuestro, nuestro código. Bueno. ¿Alguna duda? Porque esta práctica quiero que la realicen. Así como está. ¿Sale? Las conexiones ya las tienen. Si no, revisen bien el video y vean cómo lo, cómo lo tenemos conectado. ¿Sale? Pregunta. ¿Alguna duda? ¿Las resistencias son de 220? Estas resistencias, voy a acercarme aquí. Normalmente yo, aquí el programa, si no mal recuerdo, estas yo las puse a, sí, 220. 220. Sí, 220. Sí, 220. Las tres son de 220. ¿Sale? Las tres son de 220. ¿Sale? Bueno, ustedes van a usar dos nada más. Las de LED. ¿Sale? Esta no. Esta no la coloquen. Esta nada más lo hice yo para, para hacer una prueba. Ahí quité el potenciómetro. Si se dan cuenta, no tengo aquí el potenciómetro. ¿Sale? Pero nada más lo quise hacer como prueba. Ustedes tienen la conexión. La conexión es como la teníamos anteriormente. ¿Sale? De ahí, lo que importa más es el código. ¿Sale? Todo está en el código. ¿Ok? Otra duda. Chicos, ¿alguna otra duda? Abraham, por ahí, Isaac, Mariam. No, profe, ninguna duda. Ok, Mariam, por ahí. Tamara. No, profe. Nomás sería que si el código le puede tomar foto, profe, y subirlo a Classroom para que lo estemos guiando. Muy bien. Y una vez lo voy a subir. Una vez lo hacemos ahorita. Son dos pedazos de código. O bien, miren, hacemos esto. Se los voy a copiar y se los voy a poner en un Word. Lo voy a poner en un Word. ¿Les parece? Lo pongo en un Word y ya este, de ahí lo van, se van guiando. Lo voy a poner en un Word. Ah, sí, profesor. Ok. Lo voy a poner en un archivo Word y se van guiando. ¿Sale? Cualquier duda que tenga, me avisan, por favor, para que yo lo esté revisando. Ahí está, miren. ¿Vale? Ok. Ahí está. Vamos a guardar. Vamos a poner aquí, entonces. Esto es práctica LCD con sensor de temperatura. Ok. Guardamos y ahorita mismo se los. Tengo acá. Aquí voy a Classroom. Y también vamos a los pongo, ¿sale? También voy a poner una vez acá. Aprovechando, aprovechando. Son primer semestre. Ahí está. Ok. De una vez. Ok. Ok. Ahí está. Y les pongo un código de la última práctica. Ok. Ahí está. Bueno, ahí está. Voy tantito. Voy a salir tantito de acá. Y les voy a tratar de mandar la captura de la conexión que hicimos ahorita. Esta sería esta. Es esta. Ok. Por si necesitan revisar la conexión, es esta. ¿Sale? O sea, la del código que vieron ahorita es esta. Entonces voy a poner. Nos permítanme que cargue por acá. Ok. Ahí está. ¿Sale? Bueno, vamos a. Le voy a tomar una. Voy a recortar esto. ¿Sale? Bueno, voy a acercar un poquito más. Ahí. Yo creo que ahí. Ahí más o menos. Entonces vamos a darle. A partir desde acá empezamos a conectar. En caso de que quieran volver a checar las conexiones. Ok. Sensor, temperatura. Sensor, temperatura. Ok. Entonces vamos a poner por acá de una vez. Archivo. Ok. Voy a arrastrar por aquí. Muy bien. Ahí está. Imagen de conexiones. Imagen de conexiones. Listo. Ya está publicada la imagen. Ya está publicada la imagen. Está publicado el código. Y de una vez voy a activar para la entrega. Ok. Esta sería tarea. Entonces sería práctica. A ver. Déjenme ver qué práctica sería. Es la número 7. Tarea práctica número 7. ¿Cuándo sería la entrega? Otra semana. ¿Sale? Práctica número 7. De LED. Perdón. De LCD con sensor de temperatura. ¿Sale? Vamos a entregar. Fecha límite la otra semana. La otra semana 22. Estamos a 30. Bueno. Perdón. Sería 29. 29. Tienen todo el día para entregar el 29. Y esas son prácticas. Listo. Ya está. ¿Sale? Ahí está. Listo. Bueno chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda ahí lo escriben en Classroom. ¿Sale? Va a subir el video, ¿verdad? Sí. De una vez. Ahorita se está grabando. ¿Sale? Ahorita se detiene y ya se los envío. Se los envío también. Ahí se los voy a poner en Classroom. ¿Sale? Bueno. Gracias. Hasta luego. Bueno chicos. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Adiós.